Canto un soleil Pude ver mi mundo renacer Te escuché cantar Magia no verás, pronto no sabrás Tu camino encontrarás, cierto ya no va Viento tus horas, no sabrás tus morir Viento tus horas, pronto no sabrás Desde el mar te vi, tu música brilló Nunca más dejé de recordar Pude ver mi mundo renacer 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 Magia no verás, pronto no sabrás Tu camino encontrarás Pude ver mi mundo renacer Pude ver mi mundo renacer Nos sabemos todos morir